Investigados del Partido Popular a nivel nacional, Vicente Martínez Pujalte, Gustavo de Aristegui, Pedro Gómez de la Serna, Ana Torme, Ángel Aceves, Rodrigo Rato, Miguel Blesa. Cinco de los seis tesoreros que ha tenido el Partido Popular, es decir, todos menos el exministro de Sanidad, José Manuel Roma y Becaría, han sido imputados por distintas causas judiciales. Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navarro también, señorías. El Partido Popular de Madrid, Concepción Dancausa, López Viejo, Lucía Figar, Miguel Ángel Ruiz, Benjamín Martín Blasco, Alfonso Bos, Arturo González Panero, Juan Jesús Siguero, Tomás Martín Morales, tres secretarios generales en 20 años, uno condenado y dos encarcelados. El Partido Popular de Valencia, Francisco Camps, antes se lo recordaba, está en varios casos, le gustaba repetir. Ricardo Costa, Juan Cotino, Alfonso Rus, Serafín Castellano, Vicente Rambla, Lola Johnson, Sonia Castedo, José Joaquín Ripol, Luis Díaz Alperi, Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Rafael Betoret, David Serra, Yolanda García, Víctor Campos, Vicente Rambla. No sé, señorías, si quieren que sigamos con la ristra de casos aislados. Aislados, Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Pilar Barreiro, Miguel Ángel Cámara, del PP de Galicia, Pablo Crespo, José Luis Sánchez, Gerardo Conde Roa, del PP de Baleares, Rafael Durán, José María Rodríguez, Álvaro Gijón. Todos estos señorías son cargos, son dirigentes de su propio partido, no son militantes anónimos que pasaban por allí. No sé si quieren ustedes que sigamos, pero lo cierto es que ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno y que este país no se puede seguir permitiendo poner al lobo a cuidar de las gallinas. Y sí, señorías, sí, señor Mariano Rajoy, esta moción, al contrario de la que ustedes presentaron, por cierto, hace unos cuantos años, sí va a valer para algo. Va a valer para demostrar que ustedes no tienen el apoyo parlamentario mayoritario de esta Cámara para seguir al frente del Ejecutivo. Que más temprano que tarde, señorías, hay una España en marcha que va a echarlos. Muchas gracias. Una persona que ha dicho exactamente lo siguiente y que es así. En política no todo vale. Quien acuse de financiación ilegal debe ir a los tribunales. No montar juegos mediáticos en asambleas legislativas que tienen que estar para otras cosas. Va contra el Estado de Derecho que un grupo de partidos se elijan en tribunal. Estas palabras las pronunció el hoy candidato señor Iglesias cuando fue citado a declarar en una comisión de una asamblea parlamentaria por la financiación ilegal de su partido con dinero público. ¿Por qué lo que vale en Venezuela no vale para España? Y, sobre todo, ¿por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de miembros de esta Cámara? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!